Jorge Pelleira te saluda para Canal 35, muchas gracias por atendernos. Hola. Sí, Ángel, te saludaba, Jorge Pelleira para Canal 35, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, bien. Un saludo para usted también. Dale, muchísimas gracias por atendernos y darnos, nos brindando esta posibilidad de contar a través de las distancias lo que está pasando seguramente con familiares, amigos que vos tenés en Cuba. Contame un poquito de esta historia, ¿en qué momento decidiste salir de ese país y sadicarte, primero llegar a la Argentina y bueno, y después sadicarte en la provincia de San Juan? Yo salgo del país primero por la situación que se ha vivido allá, la falta de libertad, la ausencia de democracia, la falta de oportunidades. Eso me hizo a mí salir de mi país. Llegué a la Argentina buscando democracia, buscando libertad. Un país donde pudiera tener mayores oportunidades. ¿Cuántos años lleva en la provincia de San Juan, Ángel? Acá llevo poco más de tres años en la provincia de San Juan. Me vinculé con la Universidad Nacional de San Juan, estudio actualmente ahí, trabajo también acá. Y formaste una familia también en San Juan, con una sanjuanina, ¿es así? Sí, mi esposa también es de acá, me casé con una sanjuanina. Y bueno, es mi familia acá actualmente. Ángel, ¿me podés contar un poquito la historia, cómo estás viviendo vos esta situación a través de las distancias? Como dije recién, seguramente tenés familiares, amigos, que dejaste en aquella oportunidad cuando se diste a emigrar. ¿Hola? Se nos ha cortado la comunicación con Ángel Maldonado. Es un cubano que decidió erradicarse en nuestro país hace tres años atrás. Ha formado parte, ha formado su familia, tiene una esposa sanjuanina, está estudiando, está formada parte de la Universidad Nacional de San Juan. Y bueno, eso habla a la clara que en nuestro país tiene las puertas abiertas para todos los que quieran llegar justamente para cumplir. Por ahí dicen que se va a Estados Unidos, quiere cumplir el sueño americano. Pero también el que llega a la provincia de San Juan tiene otro sueño, que es justamente compartir y estar con su familia. Estamos en contacto nuevamente con Ángel Maldonado. Te preguntaba, Ángel, a través de las distancias, ¿cómo estás haciendo para ver, como dije recién, seguramente tenés amigos, familiares que dejaste en aquella oportunidad y que te van contando lo que va pasando allí? Hemos podido tener contacto porque el gobierno de Estados Unidos permitió acceso satelital a nuestra familia vía VPN y he tenido algún contacto con ellos. El régimen de la isla cortó la comunicación del internet para que no se supiera lo que está pasando allá en Cuba y todo ha sido muy difícil, mucha incertidumbre, mucha preocupación por lo que se está viviendo. Sabemos que hay un colapso del sistema totalitario. No pueden suministrarle alimentos a las personas, no tienen medicamentos. Encima, toda esta crisis se agrava con el aumento de casos. Claro. La mala gestión que ha tenido el gobierno totalitario, el régimen, para controlar la pandemia. Si bien es cierto que en Cuba se está elaborando, se está fabricando una vacuna, pero al parecer o a entender que no está provocando el efecto que necesitaban para ir cortando justamente la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud le pidió a Cuba que mostrara los resultados de esa vacuna. Pero el régimen se negó. Y los hechos demuestran que a pesar de que en Cuba se está vacunando, los aumentos de casos siguen. Los hospitales se colapsan. Por lo tanto, hay que juzgar el resultado desde los hechos. Recordemos que históricamente Cuba ha sido que prácticamente se le impedía salir de su país. Hoy la situación está más marcada, la situación económica, social que vive Cuba está muy complicada. ¿Qué te cuentan los amigos allá? ¿Cómo hacen para sobrevivir esta situación que están viviendo? Y las personas en Cuba están desesperadas. Quieren salir, quieren irse de Cuba. Muchos no cuentan con los recursos. El éxodo masivo que ha tenido Cuba a través de los 60 años ha sido increíble. Millones de cubanos fuera de la isla. Ellos ven en escapar de esa isla a cárcel, ven una oportunidad para tener una vida mejor. Eso hacía ya. Ángel, ¿me podés contar un poquito brevemente cómo era tu vida en Cuba y cómo cambió la llegada a la Argentina y fundamentalmente a la provincia de San Juan? Mi vida en Cuba era una vida normal. Trabajaba, estudiaba, pero no me sentía cómodo viviendo ahí en ese país, en mi país. Y por lo tanto decidí salir. La vida de un emigrante exiliado prácticamente es complicado porque uno trata de construir una vida nueva, empezar desde cero. Es como volver a nacer. Trata de vincularse, trata de adaptarse a una nueva sociedad. Trata de estudiar, trata de conseguir un empleo, de trabajar. Es volver a comenzar, es como volver a nacer. ¿Y qué podés contar de lo que vives hoy en San Juan, Ángel? ¿Cambió notablemente la historia o tu historia de lo que vivías y lo que podés vivir hoy? ¿Tenés más libertad? ¿Tenés la posibilidad de, a lo mejor, si te... de votar, en realidad ustedes no votan, pero eso es un complicado también allá en Cuba, que nunca pudieron elegir a sus presidentes, ¿no? Argentina es un Estado de Derecho que garantiza los derechos de las personas. Obviamente, en todos los países hay problemas, aunque no hay nada perfecto, pero en la Argentina se defienden los derechos humanos, hay libertad, hay libertad de expresión, existe la democracia, según yo lo veo, así. El Estado está en función de garantizar los derechos de las personas. la justicia también está en función de eso, por medida de lo posible, como lo veo yo. En Cuba es todo lo contrario. La supervivencia del Estado totalitario por encima de la garantía de los derechos de las personas es un régimen nefasto, como diría Almagro. Almagro. Ángel, tuviste la posibilidad de conversar con gente que vive allá y qué es lo que están reclamando, qué están pidiendo, porque sabemos que Cuba es un país que está bloqueado por el mundo y que no se puede llegar hacia ese país. ¿Te parece a vos que desbloqueando justamente y que tengan la colaboración de otros países, esto puede cambiar esto socialmente y políticamente allí? Ha habido mucha solidaridad internacional para apoyar un cambio hacia la democracia en Cuba. El bloqueo que hay en Cuba es un bloqueo interno. El régimen impide que las ayudas de medicamentos, de comida, lleguen y justifica siempre diciendo que es algo ideológico. Se conoce que no es así. Más que nada ellos centralizan todo impiden que se pueda llegar con ayudas, prohíben que entren cosas esenciales como pasta de dientes, como... Lo demuestran ahora porque una de las medidas que acaban de tomar es permitir que la gente mande ayuda ahora, ahora cuando se ha... cuando la cosa se ha calentado. El pueblo de Cuba quiere libertad, quiere democracia, no quiere... quiere un cambio de sistema. Eso es lo que quiere el pueblo de Cuba. Eso es lo que quiere la gente, quiere una vida mejor, libertad y democracia, patria y vida. Es lo que quieren la gente allá. Y lo que está más remarcado ahora en la situación de los últimos días es la represión que está realizando justamente el gobierno cubano con la gente que vive allí, ¿no? Sí. El régimen es un régimen que se ha sostenido en el poder por 62 años sembrando el miedo en las fuerzas armadas y las fuerzas represivas. Lo siguen haciendo y lo van a hacer mientras se lo permitan. Yo pienso que lo mejor es que la comunidad internacional apoyara un cambio para la democracia en Cuba. Sería lo ideal. La Unión Europea se ha desengañado. Se ha desengañado en el sentido de que ellos tuvieron... quisieron darle una oportunidad para que se garantizaran los derechos humanos, para que hubiera cambio, pero se han dado cuenta, se han desengañado de que el régimen es un régimen nefasto, es un régimen que no respeta, que viola los derechos humanos de una forma constante, reiterativa. Es un régimen que desprecia la vida, desprecia la vida de los seres humanos y eso lo tienen que entender las personas que están fuera de Cuba, que todo lo que venden allá es una imagen. Desprecian los derechos humanos, desprecian el derecho a la vida, lo han demostrado con el mal manejo de la pandemia, negándose a recibir ayuda de parte de organismos internacionales, lo han demostrado en su política de no... de no estar bajo los organismos internacionales como la Corte Suprema Internacional, de no hacer... de no corroborar los tratados internacionales de derechos humanos que en Argentina sí se han... tienen jerarquía constitucional, ellos no, ellos no aceptan que organismos supervisen los derechos humanos y siempre hablan de una injerencia que no existe, es una falsedad. Ángel, tengo entendido que esta tarde hacen una marcha a ustedes, me gustaría conocer cuántos son los cubanos que viven en San Juan fundamentalmente. nosotros o la comunidad cubana ha decidido hacer una marcha en solidaridad, una marcha pacífica en solidaridad con las víctimas de la represión. Somos un grupo de alrededor de 20 cubanos, es una provincia pequeña, pero los cubanos que estamos acá queremos manifestarnos en el horario de las 19 horas, vamos a estar cerca de la plaza 25 de mayo apoyando un cambio en Cuba y en solidaridad con las víctimas, más que nada con las personas que han muerto, aquellos ciudadanos que salieron pacíficamente a manifestarse y cómo el que está, el señor Díaz Canel que está al frente del sistema dio la orden de reprimir cómo han baleado, cómo policías se han vestido de civiles para para darle palo a la población que salió cívicamente y auténticamente a pedir derecho, a pedir una vida mejor es lo que pide el pueblo de Cuba. Nosotros acá afuera queremos aportar nuestro grano de arena para que eso suceda, para que la gente se solidice con el pueblo de Cuba y entienda que esto no es bueno, no solo en Cuba, sino en ninguna parte del mundo porque trae consecuencias nefastas para un país. Me cuentas, Ángel, que son 20 cubanos pero seguramente van a tener el apoyo de muchos sanjuaninos. ¿A qué hora es la marcha? La marcha es a las 19 horas con vivencia en la plaza 25 de mayo en ese horario a las 19 horas ya a las 6 y 30 pensamos en estar ahí en el punto de concentración armando nuestras banderitas. Bueno, muchísimas gracias Ángel por estar en contacto y contarnos en breves minutos lo que viviste justamente para salir de Cuba lo que está viviendo hoy tu pueblo natal seguramente como dije ¿te viniste solo en esa oportunidad o viniste con alguien más? ¿Tenés más familia en Cuba? Sí, mi familia vive en Cuba yo sí, vine solo. Bueno, dale, muchísimas gracias Ángel por contar un poquito de tu historia de lo que pasa realmente en aquel país. Bueno, gracias. Ángel Maldonado un cubano que decidió hace un par de años atrás tres años atrás salir desde Cuba revolucionario donde no se podían elegir las autoridades.